En su corse, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro Al hombre del mar, él sabrá castigar, marcando la seta del zorro Zorro, su espada no fallará Zorro, la seta les marcará Zorro, 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 zorro Buenas tardes, señor González Buenas tardes, Crescencia He venido por el baúl de la señorita Campillo ¿Dónde está? En su habitación Gracias Buistre ¿Por qué me llama así? Usted es igual que todos los demás, está ansioso de que la señorita se vaya de Los Ángeles Yo solo vine a recoger el baúl El sargento García me dijo que viniera y dijo que iba a estar aquí, ¿está? Sí, en la sala, hablando con don Diego y don Alejandro Si yo fuera usted, no me apresuraría tanto para ir por el baúl Don Diego no va a dejar que manden a la señorita a España ¿No? ¿Creí que ya estaba decidido? No, por lo que don Diego y a mí concierne Bueno, ¿usted qué dice, Crescencia? ¿Debo subir por el baúl o no? Usted decida lo que va a hacer, no crea que le voy a ayudar Lo siento, don Diego, pero lo que ha dicho no me hace cambiar de opinión Seguiremos discutiendo No, ya no Anita partirá en la diligencia de hoy definitivamente No puedes hacer eso, padre El sargento García obra conforme a la ley y estoy de acuerdo con él Si mandas a esa joven a España jamás encontraría a su padre Don Diego, esa señorita no tiene padre, al menos aquí en Los Ángeles Claro que lo tiene Desde aquí le escribió y desde aquí le envió obsequios Obsequios que nunca existieron y cartas que desaparecieron Desde el principio solo ha dicho mentiras Es una palabra dura, ¿no, padre? No creas que me gusta usarla, pero no tengo otro remedio No existe una sola evidencia que apoye nada de lo que ha dicho desde que vino aquí Don Diego, por su propia seguridad la señorita debe volver a España En el poco tiempo que ha estado aquí Si no hubiera sido por el zorro, la habrían matado dos veces Alguien quiere evitar que Anita encuentre a su padre Y ustedes dos sin saberlo le están ayudando ¿Quién puede ser ese alguien, don Diego? Danos su nombre o di una sola cosa en la que podamos creer Buenas tardes, Anita Buenas tardes, señores Sargento García, mis cosas están ya empacadas Estoy a su disposición Gracias, señorita Campillo Don Alejandro, le agradezco mucho su hospitalidad Yo era una extraña y usted me recibió aquí Jamás olvidaré eso ¿Ya empacaste? Sí La diligencia sale hasta las cuatro Preferiría irme ahora y esperar en Los Ángeles Anita, ese broche, ¿de dónde lo sacaste? Es mío ¿Pero quién te lo dio? ¿Qué pasa, padre? Un momento, Diego Anita, dime quién te dio ese broche, debo saberlo ¿Quiere la verdad o quiere una mentira para que me crea? Creo que lo merezco No, lo siento, no debí decir eso Mi padre me lo envió cuando cumplí 12 años Lo compré en una subasta de la iglesia Eh, padre, ¿qué pasa con el broche? Pertenece a tu madre Hace varios años lo di a la iglesia para que lo subastaran Era la fiesta del descubrimiento de este país La iglesia necesitaba techo nuevo Tú estabas en España en ese tiempo Lo ven, entonces mi padre está en Los Ángeles Esto lo prueba Sí, es cierto Bien, sargento, quería pruebas Ahí las tiene ¿Qué dice? ¿Puede quedarse? Pues claro, don Diego Anita Lamento haber dicho las tonterías que dije Perdóname, por favor Gracias Señorita Yo también lo lamento ¿Quién compró el broche? No lo sé Fue hace cuatro años y no asistía a la subasta El padre Vicente debe tenerlo anotado en su libro de apuntes Es verdad Voy por mi chal ¿Eh? No, Anita Tú quédate Si encontramos a tu padre, nosotros lo traeremos aquí Punto de apuntes Ascender ¿Cuál es lo que es? Cácero ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es el hygiene Ha entrado a la iglesia ¿Encontraste dinero? No, ni un peso Pues vámonos de aquí Un momento ¿Por qué tanto apuro? No tardará en venir aquí Pues ojalá no se tarde mucho No me gusta esperar ¿Pero de qué estás hablando? ¿Qué es eso que tienes ahí? Mil pesos Que también podrían ser diez mil ¿En esas cartas? No en ellas Por ellas Son las cartas que escribió la señorita Campillo a su padre Y estas son las que se perdieron Y que escribió su padre a la señorita Campillo ¿De modo que él es su padre? Eso es lo que parece ¡Qué bien! La señorita pagaría muchos pesos por saber quién es su padre Llevaremos las cartas al rancho de la vega Y nos dará mucha plata Eso se hará luego Por ahora hay que esperar a papá El libro del padre debe estar en la sacristía Entraremos por aquí Volveré dentro de una hora El padre Vicente De seguro acaba de salir Creo que al padre no le importaría que echemos un vistazo a su libro Claro que no Su puerta siempre está abierta Por lo regular lo guarda en el segundo entrepaño Aquí está padre en el escritorio Qué bien No tan bien Mira Han arrancado una página Y exactamente la que buscamos Octubre 12 ¿Cómo pudo pasar? No lo sé, señor Pase, señor Avila Todos son bienvenidos a la sacristía de la iglesia ¿O acaso prefiere permanecer ahí y escuchar? Iba a llamar ahora, don Diego Pues entonces le ahorramos el trabajo Pase, pase ¿Qué hace usted aquí? ¿Por qué no está en su tienda? ¿Por qué no está usted en el cuartel? Pues, yo pregunté primero Si quiere saberlo, andaba buscándolo y me pareció verlo entrar aquí ¿Me buscaba para aquí? Porque por poco roban mi tienda esta mañana Esos dos vaqueros, los que acaban de empezar a trabajar para usted Trataron de entrar en mi tienda en la madrugada ¿Por qué no reportó eso al cuartel? Regístrelo, sargento Si arrancó la página del libro, aún debe tenerla Será mejor que no me toques, sargento Quieto, está usted arrestado Un momento, sargento Fíjense en esto Está manchado Quien arrancó la página Probablemente puso la mano aquí para sostener el libro y... Debió traer las manos bastante sucias El señor Avila las necesita tener limpias para vender alimentos Oh, de modo que lo que debo de hacer, don Diego, es registrar el pueblo Y alguien cuente con las manos sucias Señor Avila, cometimos con usted una injusticia No tenga cuidado, don Diego ¿Puedo irme ya, sargento? Desde luego Discúlpeme, don Diego, pero... Debo ir al cuartel un momento Hay muchas personas en Los Ángeles que puedan tener las manos sucias Incluyendo al sargento García Me parece que el padre Vicente tiene muy buena memoria Pero que pueda recordar quien compró un broche especial en una subasta hace cuatro años La verdad no creo que sea posible Bueno Esperaremos a ver qué dice Ahí viene ya Escóndete D AMÉS ¡Sorgetando! ¿PSOUERTING ¡Soc isgr 222 время ya te levantaron los töb ini de pronto y señor свое ¡Gracias! ¡Suscríb city aetal ¡Suscríbete 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 yazar ¡Scríbete ¡Scríbete No me dijiste que querías hablar con él Tengo una idea mejor ¿Cuál? Si la señorita está dispuesta a pagar muchos pesos por sus cartas Nos pagará mucho más por su papá La verdad, Diego, estoy a punto de darme por vencido Todas las pistas que hemos seguido a nada nos llevan Te comprendo, padre Si no acertamos ahora, ya no sé lo que haremos Lo sabía ¿Qué es eso? Es la página que faltaba en el libro del padre Vicente Tenía razón, pero... ¿Por qué se fue tan deprisa? Lo ignoro Pero pienso que este asunto está a punto de explotar Lo mejor que podemos hacer es ver que Anita esté a salvo Señorita Campillo Se ha quitado su hermoso vestido ¿Piensa montar a caballo? Ya casi es de noche y don Diego y don Alejandro no han regresado todavía Voy a ir a Los Ángeles a ver qué pasó ¿Pero no puede hacer eso? ¿Cree que no? Abajo está un muchacho que quiere verla ¿Qué es lo que quiere? No quiso decirme, señorita Quiere hablar con usted ¿Dónde está? Esperándola en el patio ¿Qué es lo que quiere? ¿Querías hablar conmigo, muchacho? ¿Es usted la señorita Campillo? Sí Que se vaya Hablaré con usted sola, señorita Oh, no importa Bernardo no oye ni habla Pero, señorita Debo hablar con usted sola Muy bien Vamos a la sala Muy bien Ya estamos solos y nadie nos escucha ¿Cuál es el secreto que vas a decirme? Un hombre me dijo que le diera esto, señorita Y dijo que usted me daría una moneda Es una de las cartas que le escribí a mi padre ¿De dónde la sacaste? Ese señor me la dio Y dijo que la moneda iba a ser de plata ¿La moneda? Ah, sí Pues claro Mira, es de plata Te darán por ella cien monedas Ah, no, señorita Toma, anda Llévatela Ahora dime ¿Quién era ese hombre? El que te dio la carta No lo sé, señorita Fue un hombre ¿Pero cómo era? Como todos ¿Te dijo algo? ¿Te dio algún mensaje? Sí, señorita Dijo que fuera sola y llevara su dinero ¿Te dijo algo más? No, señorita Bueno, será mejor que te vayas a tu casa O te quedarás sin cenar Adiós, muchacho Y muchas gracias No, no puede venir conmigo Mi padre dijo que fuera sola Mi padre dijo que fuera sola Amo distribute Amo M Trek Amo 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 Amai Amo 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 ¡Padre! ¡Padre! Buenas noches, señorita Campillo. Viene usted muy pronto. ¿Envió usted esa carta? Según veo, trajo el dinero. Bueno. Pero, señorita... No creo que piense irse sin ver a su padre. Tú vigila, José. A ver si no la siguieron. Anda. ¿Tú eres mi padre? No quería que lo supieras. Y ahora, señorita, ¿no merezco el dinero? Ahí lo tiene. No, no haga eso, señorita. Pero le pagué, ¿no? Creo que no nos dejará ir a ninguno de los dos. No es bien parecido su padre. Pero es un hombre mucho, muy listo. ¿Para qué quiere eso, señorita? Déjenos y yo dispararé. ¡Ay, mundo! ¿Qué pasa? ¡Quédate donde estás, José! ¡Tiene una pistola la niña! Es usted muy valiente. Tire ese cuchillo. Usted mata. ¡Ponto, detrás de esas rocas! Gracias. Escuche, Ruiz. Yo tengo la pistola ahora. Ya no está peleando con una jovencita. Solamente tienen una bala ustedes. Nosotros tenemos dos. Sí, tiene razón. Solo tenemos una bala. ¿Quién de ustedes la quiere? Voy a subir por ahí para sorprenderlos. ¡Escuchen esto! ¡Tienen un minuto de vida! ¡Usted y su encantadora hija! Lo siento, Anita. Ojalá hubiera podido asustarte para que volvieras a España. ¿Pero por qué querías hacer eso? Ya has visto, hija mía, que soy muy poca cosa. ¿Es eso lo que piensas de ti mismo? No, pero pensé que te molestaría a ti. Oh, padre. ¡El zorro! ¡El zorro! ¡El zorro! ¡El zorro! ¡No, ifín! ¡Gracias! 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 Bien, señorita. Le dije que la pondría en una diligencia para que volviera a España. Esa era su intención, sargento. Y la suya, ¿no, señor Campillo? Es cierto, pero me alegro que no hayamos tenido éxito hasta ahora. Señorita, creo... creo que la vamos a extrañar mucho. ¿Y a usted, don Miguel? Te hablan. Oh, disculpe, es que ya ha pasado tanto tiempo, sargento. Pasará tiempo antes de que me acostumbre a ser un caballero. Un caballero siempre lo ha sido.